Hoy recuerdo todavía el día que llegaste al barrio Como no eras de mi mundo, otro rumbo fui buscando Después de pasar un año, quise hacer tus ganas, amigo Como eras mi confidente, no quería nada contigo Y luego pasó un rato, y me dijiste que en la cuadra alguien te gustaba Era el muchacho nuevo que en el barrio se mudaba No llegaste entre y se los en ningún momento Y yo por otro lado, pendiente que con tu amiga me ayudaras Aunque tenía otros amores que me acompañaban Hoy de todo eso te juro que me arrepiento También recuerdo que mi mejor amigo Quería ser tu novio pero tuvelo Y yo de loco le ayudé ante tu cariño Fuera de él y se quedara con tu amor Y yo con tu mejor amiga Aguantando desprecio que me haría Y tú haciendo cualquier cosa por mantener El amor que por ella sentía Y como es la vida Después que pasé un rato te dejé de amar Porque un día por teléfono te hablé muy mal Y éramos los novios cruzados O sea tú con él y yo con ella Estábamos equivocados O sea tú con él y yo con ella Éramos novios cruzados O sea tú con él y yo con ella O sea tú con él y yo con él O sea tú con él y yo con ella O sea tú con él y yo con ella ¡Oye, yey, Fe! ¡Oye, yey, Fe! ¡Oye, yey, Fe! ¡Oye, yey, Fe! ¡Oye, 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 Fe!